Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy tenemos ya, bueno sobre todo quiero pedir perdón porque he estado creo que como 3-4 meses sin subir vídeo Pero porque se me rompió el móvil y me dieron un móvil nuevo de repuesto pero no tenía cosas para poder hacer vídeos Era uno de estos típicos móviles caquita y bueno después de 4 meses que mejor que volver con los resúmenes de los partidos en la Eurocopa Así que no me voy a enredar mucho si eso, si quieres que siga subiendo todos los partidos un resumen de, bueno de intentar de todos los partidos Dale like y suscríbete, eso es lo más importante para ver si puedo crecer Y bueno a finalizar el partido de Turquía y Italia Ganó Italia 0-3 Un titular pues gran Italia y la verdad es que Turquía me ha decepcionado pero mucho O sea, pero la primera parte, bueno prácticamente el guión ha sido balón para Italia y ya está Turquía no ha olido prácticamente el balón No ha tenido ese control que tenía en los partidos de fase de grupos de clasificación al mundial De ser 4-2 si no me equivoco contra Holanda Muchas diferentes cambios en el esquema táctico O sea, esto no verán los mismos jugadores Lo que pasa es que se han encerrado atrás En la primera parte se han encerrado atrás Han conseguido llevarse el resultado de 0-0 en el primer tiempo La verdad es que Italia lo ha intentado en el primer tiempo No le han salido bien las cosas y luego en el segundo tiempo ha sido un Ha sido arrasar a Turquía Que no ha podido en ningún momento el partido frenar a Italia Y sobre todo con un muy buen partido de Berardi Que hace su portavoz por la banda izquierda Que es donde tiene el jugador más débil Y Turquía lo tenía en el lateral izquierdo Que juega en el Leabre en segunda división francesa Y en el primer gol lo ha desbordado muy bien Es verdad que se ha tropezado y Demiral ha acabado metiéndose el gol en propia Y a raíz de ahí yo he pensado Bueno, Turquía se estirará Italia ha seguido a su rollo Ha seguido a lo mismo Muchos más espacios Sobre todo Y a raíz de ahí ha llegado el segundo Y luego ha llegado el tercero Así que Una muy buena Italia Que con ese partido Se presenta su candidatura Para ganar la Eurocopa Y Turquía que es una decepción Porque se esperaban grandes cosas del debut de Turquía Sobre todo con la Gran Italia Y bueno, me ha sorprendido bastante El centro de campo de Italia No me lo esperaba Pero bueno, ha salido con Giorginio Locatelli Giorginio Locatelli y Varela El mejor centrocampista de la serie en esta temporada Y bueno, Berratti que venía tocado Y pues ha optado por ese medio campo Y bueno, pues nada Muy buen partido de todos Prácticamente La defensa y Donnarumma Ha sido un espectador más Pero es que El partido de Turquía Es de suspenso Pero muy, muy, muy bajo Suspenso Y Italia que ha estado Bien todos Y luego ya al final El partido de Turquía Perdió los papeles Faltas Incomprensibles Pudiendo lesionar a jugadores Y tal Así que nada Tampoco Puedo decir mucho más del partido Porque es que Ha sido Solo Italia El partido básicamente Así que nada Espero que os haya gustado Suscribiros Y darle like Y nos vemos en el siguiente vídeo De otro resumen Adiós Adiós